Caballón, caballón, soy y soy No se ve, no se escucha a nadie, viene Soy y soy Ese colorillo aquí a la derecha viene Soy y soy ¡Joder, puto! Soy, soy, soy Caballón Caballón, caballón, soy Caballón, si yo corriera Me estaría en el hipódromo Oye, si yo embalara Me estaría en el hipódromo Como un cuello aquí con herraduras Me estaría en el hipódromo Estaría siempre poniendo laduras Me estaría en el hipódromo Yo estoy en buen llacao y me duelen las cadenas Me estaría en el hipódromo Y tú qué ves que con la primera, segunda y tercera Me estaría en el hipódromo Con suerte llego, pero con sillas de ruedas Me estaría en el hipódromo Y si yo corriera te aseguro que tú no me podías coger Me estaría en el hipódromo Caballo, 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 caballo Me estaría en el hipódromo Yo bateo y no corro y no corro y ese es mi fallo Me estaría en el hipódromo Caballo, caballo, soy, 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 soy Me estaría en el hipódromo Oye, si yo corriera Me estaría en el hipódromo Si yo corriera, si yo tuviera velocidad Me estaría en el hipódromo 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 En su mar caldito fuera Me estaría en el hipódromo Se abre la compuerta y comienza la carrera Me estaría en el hipódromo Dos audos, el play y tres hombres en el mar Se estaría en el hipódromo Y en ese momento, llaman al caballo el bar Se estaría en el hipódromo Y la bola se va, y la bola se va, y la bola se va Se estaría en el hipódromo Fuera tan alto, nadie la puede encontrar Se estaría en el hipódromo Oye, si yo corriera Se estaría en el hipódromo Si yo tuviera, si yo tuviera velocidad Se estaría en el hipódromo Se estaría siempre, siempre en primer lugar Se estaría en el hipódromo Y yo no corro ni con la pena Se estaría en el hipódromo Quedarme tranquilo, a corte a hueque refiero Se estaría en el hipódromo Caballo, caballo, caballo Se estaría en el hipódromo Yo bateo y no corro y ese es mi fallo Se estaría en el hipódromo Como un día contigo en herradura Se estaría en el hipódromo Caballo, caballo, so y so Todo el mundo, mano va a la ría, viene So y so So y so Todo el mundo So, so, so Caballo Caballo, so y so 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 Caballo Caballo, so y so 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 Caballo, so y so